Yo sé que a muchos de los televidentes les va a encantar, ¿no? Te dejo entonces con tu invitado, vamos a escuchar la entrevista. Muchas gracias, Mikari. Estamos con el doctor Jorge Dávila Vázquez. Él es escritor y el día de hoy nos viene a contar un poquito acerca de la trayectoria que ha tenido, muy reconocido a nivel nacional, internacional. Todo lo que ustedes quieren saber de literatura, pues busquen a doctor Jorge Dávila. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, Marielisa, buenos días. Pero no me trates de doctor porque me siento médico. Justamente estábamos conversando de eso, ¿no? Yo también de Jorge, que ese es mi nombre, ese es el nombre que me puso mamita, digamos, ¿no? Sí, estoy muy contento de estar aquí con Karina, contigo. En realidad yo he venido muchas veces acá a Unción y siento que Unción es como un hogar, un hogar cultural, un hogar afectivo, muy interesante, muy importante. Por supuesto, Jorge. Bueno, pues coméntenos un poquito acerca de toda la trayectoria que ha tenido a lo largo de su vida. ¿Usted a qué edad empezó a escribir? ¿A qué edad fue lanzado su primer libro? Bueno, yo empecé muy temprano, realmente ya a los 16 años había ganado ya un premio aquí en Cuenca, en un concurso convocado por el Colegio Garaycoa. Y después fui desarrollando lentamente, pero, digamos, con firmeza, porque pensaba que esa era mi vocación. Yo escribí mi primer libro cuando tenía 20 años, es un largo poema que se llama Nueva Canción de Eurídice y Orfeo, que fue prologado por Alfonso Carrasco Vintimilla, cuyos 30 años de fallecimiento se celebran justamente en estos días, ¿no? Ah, qué interesante. Una celebración dolorosa para todos los que le tuvimos mucho afecto. Él hizo un lindo prólogo para este libro, que estuvo guardado un tiempo hasta que Alejandro Serrano Aguilar, que era alcalde de Cuenca, decidió publicarlo y lo hizo realmente de una manera muy generosa. El librito era muy bello, con ilustraciones de Fabián Landívar, pero yo tenía ya 24 años cuando se publicó el libro. A los 22 gané un concurso nacional de obra de teatro, con una obra corta que se ha perdido, ¿no? Y pues luego seguí trabajando, trabajando, a los 29 años obtuve el primero de los Aurelio Espinoza Poli, que es el premio literario más importante del Ecuador, por una novelita que sigue, digamos, leyéndose bastante, que es María Joaquín en la vida y en la muerte. Un poco de tiempo después, esto fue en el año 76, ya es una cuarentona María Joaquín, en el 80 volví a ganar a la Aurelio Espinoza y en ese sentido soy el único autor ecuatoriano que ha ganado dos veces este premio. No, o sea, hay muchísimos autores que lo han ganado, pero dos veces solamente lo he ganado yo. Es que realmente el talento que usted tiene, Jorge, es increíble, sus libros son muy, muy cotizados. Por aquí ya estaban las presentadoras palanqueándose unos libros, ¿sí les dieron? Porque realmente nosotros queremos conocer acerca del talento y qué mejor que hablar de un escritor cuencano. Bueno, cuéntanos un poquito cómo inició esto de escribir, ¿por qué? Jorge Dávila dijo, bueno, yo quiero empezar a escribir poemas, relatos, novelas. Bueno, yo vengo de familias muy ilustradas, ¿no? Ya. Familias pobres, sí, pero que tenían una gran capacidad en cambio intelectual. Mi tío Carnal es César Dávila Andrade, hermano de mi padre, seguramente el más grande poeta que ha dado cuenca en todos los tiempos. Por el lado de Vázquez, por el lado de mi madre, era mi tío abuelo, Lucas Vázquez, que fue un hombre público, y era dueño de una gran biblioteca, le menciono a él porque yo prácticamente me inicié en la lectura en su biblioteca. Claro. Y mi madre nos contaba cuentos a mis hermanos y a mí, y luego nos leía y luego nos hacía que leyéramos, ¿no? Entonces, toda esa convivencia, digamos, con el mundo de la literatura, el escuchar a mi madre que decía hermosos poemas, lo que contaba cosas. Desde pequeño creció con todo lo rodeado de poemas. Así es, rodeado de literatura, y entonces eso seguramente fue generando en mí el deseo de escribir. Entonces, usted en su vida amorosa, me imagino que era todo un experto haciendo poemas. Pero yo no creo que era muy feliz porque recuerdo por ahí un cuento de cuando tenía 15 años, que se llama Declaración de Amor, en que el protagonista, que de alguna manera soy yo, va y le da un poema a la chica y la chica y dice, ya tengo novio. No le puedo creer, mire usted lo que nos enteramos. Puede que sea autobiográfico. Claro, quién sabe si es que es verdad. Porque tenemos en pantalla este momento un documental que fue realizado hace poco tiempo. ¿Nos puede comentar un poquito acerca de esto? Este documental lo hizo Jofre Peñalosa, un chico muy inteligente que estaba por graduarse en la Universidad Politécnica Salesiana. Lo hizo de la manera más artesanal posible, con una limitación de recursos enorme, pero con un entusiasmo increíble. Me encantó, realmente me encantó apoyarle, ayudarle. Trabajamos juntos varios meses y él se graduó, fue su tesis. Y ahora pues está en YouTube, se llama Jorge Dávila, escritor de sangre. Uno si pone eso puede entrar tranquilamente a YouTube. Ah, perfecto. Y está teniendo una buena cantidad de visitas. Es muy agradable, muy simpático, porque es una especie de recorrido. Claro, acerca de toda su trayectoria. La trayectoria, así es. Él lo hizo con mucha dedicación, con mucho afecto y yo creo que hay que reconocer las calidades de la gente. Este es un muchacho muy talentoso. Por supuesto, Jorge. Bueno, realmente usted siempre, como Pau nos dijo, es un escritor reconocido solamente de la ciudad, sino también del país. Y qué gusto, qué gusto que nos da que usted sea cuencano. Aquí tenemos algunos libritos. Cuéntanos un poco acerca de los libros que tenemos aquí. Hay un chiquito y un grande de cada uno. ¿Por qué? Porque estos libros, fundamentalmente, están dedicados por el NS, que es la editora en este caso, a los jóvenes, a los estudiantes. Entonces, ese cuaderno de trabajo es una especie de apoyo para la lectura. Ah, entonces es como que la forma de complementar el libro pequeño con el libro grande. Así es. Para los chicos, ¿no? Pero este es un libro que puede leerlo cualquiera, igual este. Claro. Y este, por lo cual yo le tengo un especial afecto, también es un libro para cualquier lector. Hablando de sus libros y que, bueno, pues son abiertos completamente al público, nosotros los podemos encontrar en cualquier librería, ¿verdad? Así es. Sí, sí, sí. Estoy yo trabajando con varios editoriales. Trabajo con Edinum, que es una gran editorial. Tengo cinco títulos con ellos. Con Libreza tengo seis. Tengo uno con Alfaguara y que el otro día revisaba y ha llegado ya a cinco ediciones, me parece. Ah, qué bien. Jorge, cuéntanos. Ya ha hablado un poco acerca de su trayectoria. Ahora hablemos sobre su presente. ¿A qué está dedicado? Y, bueno, pues, ¿cuáles son sus proyectos de ahora en adelante? Bueno, yo siempre estoy trabajando en muchas cosas a la vez, digamos, ¿no? Esa ha sido una tendencia que me ha quedado desde que era joven, hace muchos años. Perdón. En la actualidad, en la actualidad hago la coordinación del Festival de Poesía Hispanoamericana de la Lira. Ah, qué bien. Que hemos recibido ya 70 libros. ¿Están ya próximos al festival? No, todavía no. Es en noviembre. Pero lo que pasa es que... No, ya casi próximos. Sí, el trabajo de selección es muy duro, ¿no? Por supuesto. Aquí se hace una primera selección para ver si es que los libros se han ajustado a las bases. Por supuesto. Luego hay un jurado nacional que hace la selección definitiva ya y un jurado internacional que es el que premia. Jorge, usted actualmente hace críticas de cine, ¿no? Todos los domingos nosotros podemos leer acerca de sus opiniones. Sí, bueno, yo tengo una pequeña columna en el Mercurio que se llama Rincón de Cultura. Y yo privilegio la cuestión de cine porque siempre he sido un gran aficionado al cine. Claro que es una columna cultural, es decir, a veces hablo sobre cine, pero a veces evoco la infancia, a veces comento libros que salen. Pero podemos encontrar mucho de cine. Pero mucho de cine. Perfecto. Sí, mucho de cine. Y tengo una pequeña hinchada porque entonces yo cuando dejo de escribir es de cine. De cine hay guerra. Hay gente que me escribe y me dice, ¿pero por qué? Sí, yo he sido un gran aficionado al cine toda la vida. Jorge, qué chévere que nos haya acompañado el día de hoy. Es un orgullo pues para nosotros haber conversado con usted. Muchas gracias. Quiero enviar un saludo a mi familia. Olalia Moreno me acompaña. Ella hace 47 años, es mi esposa. Ella recibe los poemas. Ella es fuerte, crítica y la primera destinataria de todas mis cosas. Tú puedes revisar las dedicaturas, la mayoría de ellas son para Olalia. Entonces, Jorge, usted acaba de escribir un libro, un poema, una novela y le dice a su esposa, Mónica, ¿verdad? No, Eulalia. Eulalia, perdón. Eulalia, por favor, dame revisando. Así es. Y a veces tiene calificación A, pero a veces tiene hasta calificación C. Ah, no le creo. Ah, muy bien, Eulalia. Sí, mis hijos. Mis hijos son muy buenos lectores también, mis nietos. Por supuesto. ¿Alguno de sus hijos dedicado a la escritura? No, 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 no. Cada uno de ellos tiene un interés distinto. Mi hijo está trabajando ya muchos años en la cuestión de tecnología de imprenta en Monsalve. Ah, qué bien. Mi hija es profesora universitaria. Ella sigue un poco sus pasos porque usted también fue profesora universitaria. Sí, sí, bueno, yo muchos años profesora universitaria, pero ella está en el área de la investigación fundamental. Ah, qué bien, qué bien, Jorgito. Felicitaciones por todo el trabajo que ha realizado. Gracias. Y que continúe con muchísimos éxitos. Ustedes ya en casa tienen que estar buscando todos los libros de Jorge Dávila Vásquez para que puedan entender un poco de lo que estamos hablando. Ya me prometió que voy a tener una de estas colecciones, así que la próxima yo le doy un resumen de todo. Perfecto. Perfecto, amigos, qué gusto que Jorge Dávila nos haya acompañado esta mañana. Ahora nos vamos a ir a...